Buenos días hermanos, bienvenidos a la iglesia, me da mucho gusto que estemos aquí Vamos a comenzar primero con una oración pequeña antes de comenzar el servicio, si me acompañan Señor Jesús te damos gracias por este día Dios, gracias porque nos das el privilegio de poder estar vivos Señor Gracias porque nos permites estar en tu casa, porque tú nos has dado la salvación y el privilegio que es de conocerte Señor Gracias por traernos con bien a cada uno de nosotros en el día de hoy Te ponemos este servicio en tu mano y Espíritu Santo te damos la bienvenida en este lugar Señor necesitamos un encuentro contigo en el día de hoy y te pido Dios que tú vengas a nuestros corazones Señor Y que bendigas este servicio, lo ponemos todo en tus manos para tu honra y para tu gloria Y todo el pueblo de Dios dice Amén 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 Él es Jesús, digno de recibir toda la oración Reyes, 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 reyes Él es el camino y la verdad Reyes, 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 reyes Él es el camino y la verdad Reyes, 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 reyes Reyes, reyes, reyes Reyes, reyes, reyes Te adoramos Tu victoria celebramos Eres Jesús, digno de recibir toda la oración Reyes, reyes, reyes Te adoramos Poderosa majestad Él es el camino y la verdad Reyes, reyes Te adoramos Te adoramos Poderosa majestad Él es el camino y la verdad Nadie no se potra igualar A tu poderío y tu majestad Eres principio Eres final Y para siempre Tu reina Nadie no se potra igualar Tu poderío y tu majestad Eres principio Eres final Y para siempre Tu reina Nadie no se potra igualar Tu poderío y tu majestad Eres principio Eres final Y para siempre Tu reina Rey de reyes Te adoramos Poderosa majestad Eres el camino y la verdad Te adoramos Eres final Eres final Y para siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Te adoramos Eres final ¡Gracias! 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 Amamos todos así Si lo hicieran Te adoran Los hijos Se rinden En el poder de Dios tú eres por quién, tú eres por quién, vivimos hoy. Tú eres quien nos libera, tú eres la luz de guía. Como un fuego libre, en el poder de Dios tú eres por quién, tú eres por quién, vivimos hoy. Vamos a cantar por la música del cielo. Vamos a cantar por la música del cielo. Vamos a cantar por la música del cielo. En el poder de Dios tú eres por quién, tú eres por quién, vivimos hoy. Tú eres quien nos libera, tú eres la luz de guía. Como un fuego ardiente, en el poder de Dios tú eres por quién, vivimos hoy. Vamos a cantar por la música del cielo. 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 mis hermanos, buenos días, que gozo de estar en la casa del Señor. Voy a leer en Segunda de Crónicos 32.8. Voy a estar pidiendo las peticiones, hermanos. En Segunda de Crónicos 32.8 dice, con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas, dice el Señor. ¿Verdad hermanos? Sabemos que todos tenemos necesidad, ¿verdad? Que todos, de alguna manera u otra, estamos pasando por algo y nadie lo sabe, nada más a veces nosotros. Hay situaciones, ¿verdad? Sea de cualquier índole financiera, familiar, de un dolor del pasado, cualquiera que sea, hermanos. Dice que cuando la angustia está sobre nosotros, cuando el alma, cuando el corazón llora, nadie lo sabe. No más nuestro Dios, ¿verdad? Y también nos dice él, que estar quietos y conocer que yo soy Dios, ¿verdad? Y para mí esa escritura de estar quietos, yo lo traía aquí, pero se me, sé que está en un salmo, ¿verdad? Estar quietos y conocer que yo soy Dios, hermanos. Para mí, se oye bien, se oye bien cortito, se oye como que conocer que yo soy Dios, estar quietos, hermanos. Cuando, cuando la palabra del Señor dice estar quietos y conocer que yo soy Dios, nos está diciendo a nosotros, ¿qué tanto es tu confianza que has puesto sobre mí? ¿Cuál es esa confianza que cuando tú estás en medio de la tormenta, estás quieto? Y vas a poder escuchar mi voz, porque entre todo lo que oímos, hermanos, y todo, cuando nosotros estamos en el problema, en esa noticia que te dieron, en esa situación que estás pasando, no pensamos bien, no razonamos, hermanos. Y el Señor nos está diciendo estar quietos y conocer que yo soy Dios, que cuando Él habla, porque es el susurro del Señor, hermanos, y si nosotros no estamos quietos, no vamos a poder escuchar la palabra del Señor, no vamos a sentir esa paz, hermanos, que necesitamos dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando esa noticia viene y te dicen hasta aquí, ya no hay camino, las puertas se cerraron. El Señor, cuando nosotros estamos enfrente al mar, así como estuvo su pueblo, ¿verdad? Y que miró y dijo, no es posible que nosotros crucemos, ¿verdad? Conocemos el himno de victoria. Dice, cuando tú estés frente al mar, tú llamas a aquel Dios. Y Él abrirá el mar en dos y tú pasarás en seco. Lo mismo nos está diciendo a nosotros, no importa lo que el mundo te ha dicho, no importa esa noticia que te han dado, el Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con tu pueblo, hermanos. Pero nos dice, está quietos y conocer que yo soy Dios, el que te salvó, el que con fuerte, con fuerte mano, ¿verdad? Él lo va a hacer, Él nomás nos está pidiendo a nosotros que nos rindamos a Él, levantemos nuestras manos. Ahí donde estamos, hermanos, vamos a aclamar al Señor. Vamos a rasgar nuestro corazón, es lo que nos pide el Señor. Él ya no nos pide el sacrificio de rasgar nuestras vestiduras, como en el tiempo antiguo. Pero nos dice, rasga tu corazón, rasga tu corazón ante mí, ríndete ante mí, dice el Señor. Él lo dice en su palabra, no somos nada, hermanos, sin Él, no somos nada. Padre Santo, Padre bendito Señor, en esta mañana, en este momento, Señor. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno, Padre Santo. Padre, tú conoces la necesidad de aquellos que nos están mirando, Señor, a través de las redes sociales, Padre Santo. Padre bendito Señor Jesús, Padre, tú eres el que llegas a los corazones, Padre Santo. Tú eres el que escudriñas todo dentro de nosotros, Señor, Padre, porque tú nos creaste, Señor, Padre. Padre, tú escuchaste esa palabra, Señor, Padre bendito, cuando nos dijeron, Señor, que ya no hay remedio, Padre Santo. Padre bendito que el hombre, Señor, Padre, cerró puertas, Señor, Padre, pero le servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Al Dios que va frente de nosotros, Padre bendito, porque tú eres el que pelea en las batallas por tus hijos, Señor, Padre. Oh, Padre bendito Señor, con un corazón quebrantado, Señor, Padre, estamos ante tu presencia, Señor, Padre. Padre bendito, Señor, que tú nos des esa paz, Señor, Padre, que proviene de lo alto, Padre Santo, Padre bendito, Señor. Padre, que miremos con nuestros ojos espirituales, Señor, Padre Santo. Padre, que estemos quietos, Señor, cuando tú quieres hablar al corazón, Señor, Padre Santo. Padre, porque hemos puesto nuestra confianza en el que nos creó, Señor. Tú ya es la tierra, Padre, todo lo que aquí hay, Señor, Padre Santo. Padre, nosotros no somos nada sin ti, Señor, Padre bendito, Padre Santo. En esta mañana, Señor, Padre Santo, te pedimos, Padre bendito, que tú vengas a llenar los corazones, Señor, Padre bendito, de tu alabanza, Padre Santo. Padre bendito, que sea agradable a ti, Señor, Padre Santo. Padre, que no sea para el hombre, Señor, pero que sea para tu gloria y tu honra, Señor, Padre Santo. Oh, Padre bendito, Señor, te pedimos por aquellos, Señor, Padre, que necesitan esa sanidad, Señor, Padre Santo. Padre bendito, tú los conoces, Señor, tú sabes dónde están, Padre bendito. Padre bendito, Señor, Padre Santo, que tu pueblo, Señor, Padre, sea lleno de tu Espíritu Santo para alabarte en espíritu y en verdad, Señor, Padre Santo. Oh, Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por este tiempo, Señor, Padre, por tu lluvia, Señor, Padre, que ha descendido del cielo, Señor, Padre Santo. Oh, Padre bendito, te pedimos, Padre Santo, que tú manifiestes tu poder sobre este lugar, Señor, Padre Santo. Padre, que tú llenes las copas de aquellos que han venido, Señor, secos por dentro, Señor, Padre Santo. Padre, porque tú eres el agua, tú eres el agua viva que necesitamos, Señor, te necesitamos, Padre Santo. Padre, tu casa, Señor, Padre bendito, casa de oración, Señor, Padre, necesita tu pueblo, Padre bendito. Una llenura, Señor, de tu Espíritu, Padre Santo. Oh, bendito Jehová, Señor, por este servicio, Padre Santo. Oh, Padre, tu nombre va a ser exaltado. Señor, Padre, oh, bendito Jehová, oh, bendito el Padre, bendito el Hijo y bendito el Espíritu Santo. Él nos está llamando, Él nos está llamando a que seamos valientes, que no descansemos, que oremos sin cesar, porque en los tiempos duros, porque viene una desolación en su pueblo, en su iglesia, y Él quiere que sus hijos le adoren, Él quiere que sus hijos vengan al arrepentimiento, porque Él está cerca, mi Señor, y como santo, el Dios Santo, tres veces santo, es nuestro Padre, porque Él está pidiendo de nosotros lo que no hemos querido dar, esa falta de perdón en nuestras vidas, esa falta de confianza en la fe del Dios de Israel. El Dios de Israel está hablando a nuestros corazones. Él quiere todo, dice el Señor, todo, orión y va santo, porque Él viene, mis hermanos, bendito el Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, alábele con su corazón, abran sus corazones, porque el Rey está aquí, el Rey está aquí y Él quiere llenar tu vida, Él quiere saciarte de sus bendiciones espirituales para que puedas ver lo que Él, Él ha hecho maravillas en la vida tuya, mi hermano. Él ha permitido que tú abras tus ojos en esta mañana para glorificarle. Señor, recordáis que fuimos criados para alabarle, para alabar al Dios vivo, al Dios poderoso. Oh, bendito mi Dios, eres grande, mi Señor, te alabamos, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Padre, porque solo tú, Señor, Padre, eres digno de toda exaltación. Oh, Jehová. Gracias, Padre Santo, gracias. Aleluya, que precioso, no estar en la casa del Señor, amén. Aleluya. No deje que lo que está pasando afuera, traiga un peso sobre usted, por medio que está lloviendo afuera, es una bendición del Señor, amén. Aquí estamos glorificando el nombre de Él. Antes de que se sienten, ¿por qué no busque una persona y le saluda? Dígale, qué bueno verte aquí en la casa del Señor, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando termine, puede tomar su lugar. Estaba una familia cenando, pero antes de cenar le preguntaron a su hija, que tenía como cinco años que orara por la comida y empezó a orar. Y estaba lloviendo afuera, estaba una tempestad. Y ella dijo, Señor, gracias por la comida y te doy gracias por el día que nos has dado. De terminar la oración, le dice el padre, hija, que no sabes que está muy feo afuera. Está lloviendo, está lloviendo, está haciendo mucha la tormenta. Dijo ella, papá, no vayas a juzgar de lo que Dios puede hacer por medio de lo que está por afuera. Dios puede hacer un milagro, no importa cómo está afuera, Dios todavía puede hacer el milagro. Amén. Y así estamos. Gloria a Dios. Estamos aquí alabando el nombre del Señor. Aleluya. Antes de recibir nuestras ofrendas de esta mañana, es muy importante, Tomás, de decirles unos anuncios. No se les olvide de que este miércoles todavía tenemos las enseñanzas, tenemos el discipulado. También tenemos mañana por la noche tendremos también la oración a las seis y media. Véngase a la oración. Siempre debemos llorar. Amén. Yo sé que ahora teníamos algo planeado, pero no sé cómo le vamos a hacer hoy. Brother Sergio, what do you think? Okay. Amén. Entonces, se va a depender si todavía va a llover o no, si sale el sol. Entonces, estaremos nosotros a qué horas? A las cuatro de la tarde, así, jugando volleyball. Véngase a tener un buen tiempo. Amén. Y luego, el domingo que viene, hermanos, it's T-shirt Sunday. Traiga su T-shirt. El domingo después, el primer domingo también de junio, va a ser sobre Servant Tears Sunday. Donde vamos a hablar sobre cómo servir en la obra del Señor. Y eso es muy importante. En esta mañana yo quisiera leer una escritura, o usted o lo conoce, Juan 3.16. Amén. Juan 3.16. Yo quiero que lo diga conmigo. Amén. Porque de tal manera, amo Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Pero yo quiero que cuando usted diga eso, usted piense en lo que está diciendo. Que dice que el Señor dio lo más valioso que Él tenía y era su Hijo. La cosa es maravillosa que lo dio, que la posición de dar, que Él tenía, era valiosa. Y no nomás eso, pero era por un propósito. Y quiero decirle que hay a veces nosotros detenemos lo de, cuando Dios nos pide, Él quiere lo más mejor de nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren lo más mejor de Dios? Amén. No me escuchó. ¿Cuántos de ustedes quieren lo más mejor de Dios? Amén. Entonces, también Él pide de lo más mejor de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a dar, damos nosotros lo más mejor para un propósito. Y el propósito, porque dio su Hijo, era para que nadie se perdiera, pero tuviera la oportunidad de tener la vida eterna. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo viene por su pueblo? Que un día viene y la hermana estaba orando y estaba diciendo que viene Cristo. Y si bien, hermanos, no se le vaya a olvidar que Cristo todavía viene. Y hay que nosotros prepararnos y por eso nos ha dado la oportunidad para nosotros dar, tener la vida eterna. Y en esta mañana yo quiero, vamos a hacer una oración y yo quiero que con todo su corazón, usted dé lo que el Señor ha puesto en su corazón. Amén. Vamos a orar, Padre, en esta mañana te damos a ti toda la honra y la gloria. Y Señor, yo te pido para que tú vengas a hacer lo necesario. Señor, en esta mañana tú sabes lo que necesitamos, pero yo no quiero dar porque quiero ser bendecido, sino yo quiero dar porque yo quiero bendecir. Y cuando yo doy para bendecir y para ser obediente, tú, Señor, das también para bendecirme. Y en esta mañana tú conoces y tú sabes totalmente todo lo que esta iglesia necesita. No se puede funcionar, Señor, si no entra lo que debe de entrar. Y en esta mañana yo te pido para que nosotros podamos amar lo que es de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Por la eternidad Lo único que quiero es salvar Tengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es salvar Lo único que quiero es salvar Tengo a tus pies para entregar Y tu amor Tengo a tus pies para entregar Tengo a tus pies para entregar Siempre quiero estar Tu gloria con su paz Por la eternidad Lo único que quiero es salvar Lo único que quiero es salvar Tengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es salvar Lo único que quiero es agradarte Y siempre ganaré Tengo a tus pies para entregar 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 En la vida quiero cruzarme a por camino Nunca se cerrará, vengo a libertad Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es adorarte Cuántos pies van a entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Siempre caro en tu amor Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Tengo a tu piel para ti, mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte En esta mañana antes de seguir adelante, yo quiero que sigamos nosotros orando por todo este incidente que ha pasado en Santa Fe, Texas Sobre todos estos tiroteados que ha ido en las escuelas Hay mucho que ha pasado, nunca sabemos Sabemos aquí hasta en Abelín hemos tenido personas como que no sé que ha pasado Pero hay que orar, amén Gracias Señor que Dios nos protege y está con nosotros Y hay que seguir orando por esas familias que han perdido a sus hijos Es algo terrible, muy terrible Y hay que orar por ello Estoy muy contento hoy, no nomás porque es domingo Y porque usted ha venido Usted ha hecho toda la lucha de estar aquí con nosotros Para adorar el nombre del Señor Estuviera este día de estar en la casa Relajándonos ahí en la casa Pero usted decidió de venir a adorar al Señor Y sabe que Dios toma todo, lo escribe y lo bendice grandemente Amén Y gracias al Señor ¿Cuántos de ustedes madrecitas se gozaron la semana pasada? ¿Se gozaron? Toda la semana, amén Amén, que bueno Y bueno Y ya nomás un día Ahora tienen que empezar a trabajar otra vez Tienen que empezar a limpiar la casa Y hacer cocina y todo eso Pero nomás un día les damos el rejalo Amén ¿Cómo se dice? Relajo, amén Gloria a Dios Pero, que bueno En esta mañana yo quisiera compartir La palabra del Señor con usted Y es sobre una pregunta Pero lo que yo quiero hablarles en esta mañana es sobre De ser cubridos por medio del Espíritu Santo Ser cubridos por medio del Espíritu Santo ¿Cuántos saben que todos los días tenemos, luchamos nosotros con muchas cosas? Luchamos Ayer Yo he hablado con personas En que han tenido muchas complicaciones en su vida matrimonial Personas que están teniendo problemas con su familia Es una lucha constantemente La palabra del Señor nos habla en San Juan capítulo 16, 33 De que si vamos a tener Jesús les dijo a los discípulos Si van a tener tribulación Van a tener aflicciones Dice van a tener pruebas Van a tener problemas Dolores Van a tener sufrimientos Eso viene del Señor Jesucristo No quiere indicar de que porque nosotros damos la vida al Señor No vamos a tener problemas Si la persona que no cree en el Señor tiene lucha con problemas También nosotros que sirvemos al Señor Pero la cosa maravillosa es esto De que tenemos a alguien que nos ha dado la victoria Que nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa Es la cosa diferente porque somos humanos Pasamos por las mismas tribulaciones, aflicciones Pero la cosa maravillosa que el creyente que ha recibido a Cristo Como su Salvador Es una persona que Dios le ha dado todo lo que necesita Para vivir una vida en victoria Y es lo que quiero hablar en esta mañana Dice la palabra del Señor También dice Anímense Yo he vencido al mundo Indica de que cuando nosotros nos entregamos al Señor También nosotros podemos vencer cualquier cosa que viene sobre nuestra vida Si estamos tristes, si estamos en pruebas o en problemas o en dolores Si estamos pasando por estas luchas o estamos luchando Entonces que es lo que el Señor nos ha dado Para nosotros superversar o para nosotros tener la victoria sobre esto En Hechos capítulo 19 Yo quiero que vaya ahí conmigo A Hechos capítulo 19 Y ojalá que en esta mañana yo le dé un reto Para que usted pueda seguir adelante Estábamos hablando sobre la venida del Señor Estábamos Y quiero decirle que este mundo no es nuestro lugar No es nuestro hogar Vamos en una jornada De los años que el Señor nos ha dado Mientras que nos da estos años Y todavía no viene por su pueblo Estamos nosotros caminando y luchando todos los días Para alcanzar nosotros Lo último que viene haciendo A estar con Él para siempre Pero mientras que estamos en este mundo Vamos a seguir luchando Vamos a seguir nosotros con cosas Pero mire lo que dice la palabra del Señor Mientras Apolo estaba en Corinto Pablo cruzó a la región montañosa Y llegó a Éfeso Donde encontró a varios creyentes La palabra en inglés es discípulos Aquellos que siguen las enseñanzas del Señor Jesucristo Llegó y les preguntó esta pregunta ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Es una pregunta muy importante Porque esa pregunta se tiene que hacer a cada uno de ustedes Que si han recibido el Espíritu Santo ¿Cuándo se hicieron creyentes? Es una cosa muy importante La iglesia en Éfeso Cuando Pablo llegó a ese tiempo Era ya la tercera jornada misionera de él Y ahí se quedó tres años En esos tres años hubo milagros Hubo cosas tan maravillosas Dice que había milagros Que él le enseñaba en la sinagoga Dice que habían hasta Habían personas Que en esos milagros Dice que los delantales Y los pañuelos Tocaban, se los llevaban Y eran sanados los personas Dice que cuando predicaba Dice que fueron tan convencientes Los brujos y los heceseros Que quemaron todos sus libros de brujería Y recluyeron a Dios Había tantas cosas Dice que tantas personas Dejaron de adorar ídolos Y dice Y luego hubo una rebeldía Por medio de Neatrio Por medio de lo que había pasado Había cosas tan maravillosas Que estaban pasando Pero esto estaba pasando Por medio de una cosa De que ellos eran llenos Del Espíritu del Señor Llegando a estos creyentes Le pregunten la pregunta Que es muy importante Y esta pregunta Es ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo Cuando se hicieron creyentes? ¿Por qué es tan importante De ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué es que debemos De nosotros tener el Espíritu Santo? La gente estaba Diciendo llena del Espíritu Santo Experimentando lo que pasó En Hechos capítulo 2 El día de Pentecostés Jesús también prometió En San Juan capítulo 14 y 15 Sobre la venida de otro como él Es muy importante Es muy importante de nosotros Saberle Lo que es Detener el Espíritu Santo Y si nosotros Vamos a vencer Si nosotros Vamos a ser personas Que vamos a ser victoriosas Entonces Debemos de reconocer Que el Espíritu Santo Debemos de tenerlo En nuestra vida ¿Recibieron ustedes El Espíritu Santo? Cuando hicieron Se hicieron creyentes Necesitamos Necesitamos El Espíritu Santo ¿Sabía usted Que la debilidad Es la Es la caída Del creyente? La debilidad Cuando usted Mira una persona Débil Físicamente Usted sabe De que algo Está pasando En esa persona Igualmente Igualmente Con los creyentes Cuando nosotros Vemos a una persona Que está débil Espiritualmente Sabemos que algo Está pasando Y hay cuatro cosas En que uno Nota Esta debilidad Primeramente Es La desnutrición La falta De una nutrición Adecuada ¿Sabe lo que es Esa En la vida espiritual? Es la palabra Del Señor Cuando un creyente No lees la palabra Del Señor Ya se debe O podemos Nosotros Que bueno Ir al YouTube Y irnos Irnos Ahí A escuchar A muchos Predicadores Y la palabra Del Señor Pero nosotros Necesitamos Que ver Que nosotros Mimos Tenemos que tomar Esas vitaminas Y esas cosas A nuestra vida Y cuando yo oigo Cuando una persona Está enferma Y escucha Que otra persona Está tomando Tanta medicina Y está bien Fuerte Se goza Esta persona Pero esta persona No beneficia De lo que está Haciendo El otro Esta persona Tiene que también Tomar esas Detaminas Para crecer Y quiero decirle Que hay a veces La razón Por qué personas Pierden el ánimo Y pierden eso Es porque No están No están Recibiendo Nutrición Como deben De recibirlo Es la palabra Del señor Y por eso Tenemos personas Débiles Iglesias débiles Que un día Están bien Y otro día No están bien Un día Están sirviendo Al señor Y están testificando Pero cuando usted Mira a la persona Que está decayendo Hay algo Que está pasando Y quiero decirle Que nadie De nosotros Queremos estar Enferno La segunda Cosa Es por medio De la falta De ejercicio Es algo Que no nos gusta El ejercicio No nos gusta Pero ¿Qué nos dice El médico? ¿Qué nos dice El doctor? Tienes que Salir Y hacer Ejercicio ¿Por qué? Porque eso Anima al cuerpo Todo Y quiero decirle Que el ejercicio En la vida cristiana Es aquel Que sirve Aquel que es activo En la iglesia Aquella persona Que está haciendo cosas En la iglesia Sirviendo Hay tanta gran necesidad Y hay personas Que vienen a la iglesia Y nunca sirven En la iglesia Entonces no están Haciendo el ejercicio Viene la debilidad La tercera cosa Es de Fatiga Por medio De tener De estar cansado Un cansancio Que viene sobre Nuestra vida Por medio De que La opresión Que viene Sobre nosotros Cada uno De nosotros Tenemos opresión Cada uno De nosotros Tenemos estos Problemas Que no podemos Durmir en la noche Por medio De que hay Muchas cosas Que tenemos En nuestra mente Todo lo que Estamos pasando Y el enemigo Utiliza eso Para decayernos Para que nosotros No siguiera adelante Y luego Y luego la última Es enfermedades En esa enfermedad No podemos Nosotros No tenemos La energía No tenemos Interés De hacer nada La cosa La cosa Es de que Por eso Es muy importante Como vemos Lo físico Lo podemos Ver en la vida Espiritual Y cuando Nos gusta Cuando alguien Nos da Un complemento Que nos dicen Te miras bien Te miras joven Amén Cuando estábamos Jóvenes Queríamos que Nos dijeran Que podíamos Nosotros Dernos Más Más de edad Amén Cuando teníamos 15 Queríamos tener 17 Y cuando teníamos 17 Queríamos tener 21 Amén Y ya cuando teníamos Los 21 Queríamos tener 25 Pero ya cuando Llegamos a los 30 Ya queríamos Ya no Amén Queremos Y acuérdense Que cuando decíamos Nosotros Queremos nosotros Tengo Tengo 17 Pero yo voy a tener 18 Amén Y ahora que estamos De más edad Ya ni queremos Decir que tanto Vamos a tener Amén Sabe que Me manda Me manda El gobierno Y yo sé que Les mando a ustedes Que tanto dinero Usted va a ganar Cuando es jubilado Y luego tiene Y como ha cambiado La edad Si tú te quedas A los 75 Tú vas a recibir Esto 75 Cuando yo llegue Y alza 75 Todavía agarrá La carta De él Y que dice Hasta cuando tengan 90 Vas a recibir Tanto La cosa es De que nosotros Tenemos que ser Personas activas No de ser Personas Débiles Débiles Hermano Quiero decirle Animarle Yo no puedo Yo le puedo Dar la medicina Pero el doctor No puede forzar Esa medicina En cualquier persona La persona Tiene que ser Esa persona Que va a recibir Lo que se le ha dado Para que tenga La energía Y tenga Lo que necesita Que tener Para seguir Adelante Yo no Desde mucho Tiempo Yo he decidido Que yo no voy A permitir Yo me voy A gozar En la vida Yo me voy A gozar En las cosas Del señor Y yo no voy A permitir Que nada Me vaya A tumbar Por eso La pregunta Era muy importante ¿Recibieron Ustedes El Espíritu Santo Cuando hicieron Creer Y hicieron Creer ¿Por qué? Hay unos Que dicen Hermano Pues yo no Creo en Hablar En lenguas Yo no Creo En el bautismo En el Espíritu Santo Eso Era De allá Del Nuevo Testamento En la Biblia Quiero decirle Una cosa Que no es De hablar En lengua Esa La evidencia Tenemos muchas Personas Que nunca Han conocido De ser Llenos Del Espíritu Santo Y lo que Nos estamos Perdiendo De aquel Que no ha Recibido Ese bautismo En el Espíritu Santo Mire Primeramente La por qué Es importante Es porque Es un don Es un regalo Que Dios Nos ha dado ¿Cuántos saben Que todo lo que El Señor Nos da Es bueno Él no nos Va a dar Algo Que nos Va a hacer Mal Sino Él Nos ha Prometido Esto Es un Don Que nos Da Para ¿Para qué? Para nosotros Tener Lo que Necesitamos Para ser Victoriosos Y hay A veces Estamos Enfermos A veces Estamos Desanimados A veces No podemos Entender Nada Por medio De que No somos Llenos Del Espíritu Santo De aquel De aquella Cosa Que el Señor Nos ha Dado Porque Lo hemos Rechazado El regalo Es algo Entregado Voluntariamente Sin pago A cambio En Hechos Capítulo 2 38 Nos dice Arrepiéntense Y bauticense Cada uno De ustedes En el Nombre De Jesucristo Para Perdón De Sus Pecados Le Contestó Pedro Y Recibirán El Don Del Espíritu Santo Cuando uno Es arrepentido Reciben Gratis Lo que El Señor Les ha Dado ¿Y por qué No queremos Recibirlo? Porque Tenemos Una Teología De que No Nosotros No creemos En hablar En lenguas Yo no Creo Me da Miedo No es Eso El Señor No nos Dio Algo Para Confundir Ya estoy Bien Confundido Para Confender Él Nunca Nos Ha Dado Algo Para 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 Que Nosotros Tengamos Algo Que Nos Haga Daño Mire Lo que Dicen Hechos 10 44 45 Cuando Estaban En la Casa De Cornelio Mire Lo que Dicen Mientras Pedro Estaba Todavía Hablando El Espíritu Santo Descendió Sobre Todos Los Que Escuchaban El Mensaje Y Los Defensores De La Circuncisión Que Habían Llegado Con Pedro Se Quedaron Asombrados De Que El Don Del Espíritu Santo Se Hubiera Derramado También Sobre Los Gentiles Pues Los Oían Hablar En Lenguas Y Hablar A Dios Entonces Pedro Adorar A Dios Alabar A Dios Y Entonces Pedro Respondió Y Luego Sigue Todo Pero Dios Cayó Sobre ellos Es Un Don Es Algo Que El Señor Nos Ha Dado Para Ayudarnos Y Por Y Estaban Estos Disípulos Aquellos Creyentes Les Preguntó Recibieron Ustedes El Espíritu El Don Que Dios Nos Ha Dado Porque Porque Es Necesario Para Nosotros Vivir Victoriosos Todos Los Días Amén La Segunda Cosa Es Esto Que Es Una Promesa Cuántos Saben De Que Cuando Dios Nos Hace Una Promesa Él Siempre Cumple Su Promesa La Promesa Es Una Declaración O No Se Hará Pero Si El Señor Prometió Algo Por Medio De Su Palabra Lo Va A Cumplir A Lo Mejor No Lo Cumple Cuando Nosotros Queremos Pero Lo Va Cumplir Si Él Dice Que Va A Venir Y Regresar Por Su Iglesia Va A Venir Y Regresar Por Su Iglesia Y Si Dice Que Va A Venir Y Regresar Por Una Iglesia Sin Mancha Ni Arrugas Ni Nada De Eso Eso Es Lo Que Él Viene Y Si Nosotros No Estamos Listos Estamos Nosotros En Una Manera Perdidos Para Siempre El Señor Dice Si Lo Va A Sanar Lo Va A Sanar Si El Señor Dice Que Va Le Va A Cumplir Lo Va A Cumplir Si Él Dice Que Le Va A Dar Dios Le Va Dar Él Siempre Cumple Sus Promesas Y El Espíritu Santo Dijo Dijo Que Era Alguien Como Yo Él Dijo A Los Disípulos Alguien Que Viniera A Ser Como Cristo Para Estar Junto De Ellos Para Ayudarles Por Eso Es Muy Importante Hemos Recibido Nosotros El Espíritu Santo Cuando Fuimos Nosotros Salvos Hemos Nosotros Buscado De La Presencia Del Señor Por Medio del Espíritu Santo Es Una Promesa En Hebreos Capítulo 10 23 Dice Este Mentano Tengamos Firmes La Esperanza Que Profesamos Porque Fiel Es El Que Hizo La Promesa Fiel Es Aquel Que Hizo La Promesa Es Un Don Que Nos Ha Dado Si Nosotros Vamos Al Médico Dice El Médico Necesitas El Doctor Le Dice Necesitas Que Hacer Esto Y Nunca Lo Hacemos Por eso Se Queda Uno Enferno Y Así es La Palabra Del Señor Él Nos Ha Dado El Espíritu Santo Para Que Nosotros Puedamos Nosotros Seguir Adelante Gloria 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 Dios Por Y Hay Que Nosotros Ser Llenos Del Espíritu Santo Hebreos 11 11 Nos Dice Esto Por la Fe Abraham A pesar Su Avanzada Edad Y de Sara Misma Era Estérico Recibió Fuerza Para Tener Hijo Porque Consideró Fiel Al Que Le Había Hecho La Prometa En lo Que El Señor Promete Lo Va A Hacer Y El Espíritu Santo Era Una Promesa Es Para Nosotros Es Algo Bueno Es Algo Que Dios Nos Ha Dado Para Nosotros Seguir Adelante La Última Es Esto Y Porque Es Importante De Nosotros Recibir Este Espíritu Santo Porque Es Nuestra Fuerza Es Nuestro Poder Es Es Lo Que Nos Hace Que Nos Da La Autoridad En Hechos 1 8 Dice Pero Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Ustedes Recibirán Poder Gloria a Dios Recibirán Poder Indicando De Que No Hay Nada Que Puede Venir Contra Nosotros Que Nos Puede Hacer Algo Mal Y Quiero Decirle Que Cuantos De Ustedes Están Cansados De Lo Que Todo El Enemigo Ha Hecho Contra Su Familia Contra La Iglesia Contra Sus Hermanos O Cualquier Sea Nosotros Estamos Cansados Y Quiero Decirle Que Él Nos Dará El Poder Que Necesitamos Cuando Viene El Espíritu Santo Por Eso Era Importante De Decirle En Lucas 4 14 Dice Jesús Regresó A Galilea En El Poder Del Espíritu Y Se Extendió Su Fama Por Toda Que A Región En Lucas 9 1 a 2 Dice Habiendo Reunido A Los 12 Jesús Les Dio Poder Y Autoridad Para Expulsar A Todos Los Demonios Y Para Sanar Enfermedades Usted Tiene El Poder De Reprender Cada Demonio Que Viene Contra Usted Cuando Uno Es Lleno Del Poder Del Señor Usted Tiene Toda Autoridad Gloria a Dios Quiero Decirle De Que Cuando Está Un Policía Y Usted Viene Y Le Hace Y La Policía Le Pone La Mano Y Le Hace A Ti Que Va A Hacer Usted Nada Siguir Adelante Dígame Yeah Se Va A Parar Pero La Policía No Dijo Nada Pero La Señal Que Él Hace Le Da La Autoridad El Uniforme Lo Quién Es Tiene La Autoridad Y Si Le Dice Que Se Vaya Para Allá Cuando Fui Para México Una vez No Sabía Yo Estaba Bien Confundido Porque El Policía Que Estaba Haciendo Así Voy Voy Me 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 Voy Parte De Mí Me Va Y Me Paro No Sé Pero Todo La Autoridad Que Uno Tiene Y Hermano Quiero Dicile Que No Necesita Que Andar Allá Haciendo Haciendo Hablando Uno Alguien Me Dijo Me Preguntó Dice Que Alguien Puede Sacar Demonios Hablando En Lenguas Puede A lo mejor Pero No Es De Hablar En Lenguas Si No Es El Poder Que Está En Uno Es El Poder Del Espíritu Santo O sea Por Medio De Hablar En Lenguas O No Hablar En Lenguas Es El Poder Es De Que Cuando Usted Llega Allí La Presencia Del Señor Se Mueve Porque Es Lleno Del Poder Gloria a Dios De Que Cada Demonio Tiene Que Huyir Que Esa Presencia Del Enemigo Tiene Que Huyir Porque Usted Es Lleno Del Espíritu Santo Y Por Eso Era Muy Importante De Que Les Pregunto Esa Pregunta Habiendo Reunido A los Doce Jesús Les Dio Poder Y Autoridad Sobre Cada Demonio Gloria a Dios Usted Tiene Ese Poder Y Si Usted No Es Lleno Del Espíritu Santo Porque Todavía No Ha Buscado Del Señor El Poder Le Da La Capacidad De Hacer Algo Le Da La Autoridad Y El Derecho Para Hacerlo Usted Tiene Todo Derecho Gloria a Dios Usted Representa A Dios Usted Representa Al Señor De Cuando Hay Cuando Haga Lucha Sobre En Usted Con Algo Usted Tiene Toda Autoridad Para Parar Todo Eso Dios Le Ha Dado La Capacidad De Hacer Algo Por Medio De La Autoridad Y El Poder Que Tiene Es Muy Importante Hay Muchas Veces De Que Yo Sé Que Mi Padre A Mejor Ustedes Han Experimentado Donde Cuando Oramos Por Endemoniados Cuando Estaba Cuando Estaba Yo En Post Por Un Domingo Por La Mañana Llegaron Unos Visitantes Con Bueno Era Son In De Uno De Los Hermanos Era Yerno De Uno De Los Hermanos Y Yo Recuerdo Hermanos Tuvimos Nuestro Servicio Dios Estuvo Poderoso Pero Inmediatamente Después Del Servicio Me Dice Pastor Puede Hablar Con Mi Yerno Porque Tiene Muchos Problemas Nos Fuimos A La Oficina Y Después Estábamos Hablando Y Él Trabajaba Por Era Era Una Como Escondido ¿Cómo Se Dice Ni En Inglés Ni En Español You Know He Was Era Era Yes Pero Él Lo Que Tenía Era De Que Era Él Fue A Una Isla Donde Se Practicaba Mucho La Brujería Pero Él Tenía Por Medio De Que Por Medio Del Gobierno Por Medio De La Policía De Toda La Droga Que Estaba Pasando Él Tenía Que Ir Undercover Un Policía Secreto Que Se Iba Ahí Entonces Él Tuvo Que Participar En Muchas De Estas Cosas Que Hacían Estas Personas Y Mientras Que Estábamos Sentado Ahí Él Me Empezó A A Platicar Dice Pastor Dice Hacían Estas Estas Cosas De Que Tomaban La Sangre De Animales Y Para Para Yo También Estar Con Ellos Para Que No Supieran Que Era Policía Yo También Participé En Esto Participar En Tomar La Sangre Hacer Muchas Cosas Sacrificar Había Algo Feo Dice Y Desde Ese Tiempo Ya Cuando He Dejado Todo Eso Dice Todavía Soy Tormentado En Las Noches Yo No Puedo Dormir Se Llegan Llegan Personas Y Me Hablan Y Dice Y Luego Mi Amigo Que Mataron Mataron A Mi Amigo Y Porque Mataron A Mi Amigo Tomaron El Piel De Mi Amigo Y Me Hicieron Esta Briceleta Que Tengo Y Tenía La Piel Del Amigo De Él Dijo Y Lo Tengo Por Medio De Que Era Amigo Mío No Lo Entonces Empezamos A Orar Dice Vamos Orar Y Empezamos Orar Y Mientras Que Empezamos Orar Inmediatamente Se Reveló Los Demonios Tomó Una Tenía Una Basura Una De Basura Así Agarró La Basura Y La Volteó Y La Hizo Así Y Y Yo Empezando Orar Y Subimos Ahí Una Hora Y Mucho Demonio Que Andaba Que Estaba Entonces Después De Todo Cuando Todo Se Calmó Le Dije Mira Esto Es lo Que Necesitamos Que Hacer Yo Vamos Vamos A ir A donde Está Tu Suegro Porque Porque Quiero Orar Por Tu Esposa Quiero Orar Por Tu Familia Allá Yo Ahí Voy Domingo La Tarde Cuando Cuando Estábamos Ahí Yo le Dije Mira Había Una Lumbre Y Le Dije Mira Esa Brasileza Que Tienes La Vas A Tener Que Echar Al Lumbre Temarla Dijo Pero Pero Es mi Amigo No No Esas Cosas Que Te Han Echo Y Hermano Yo Quiero Decirle Una Cosa Usted Tiene Que Estar Muy Tener Cuidado Que Es Lo Que Usted Compra Y Donde Lo Compra Hay A veces Y Yo No Lo Digo Este Es Lo Más Ejemplo Vamos A Lugares Donde Ni Sabemos Que Han Dedicado Las Cosas Si A Satanás Vemos Calaveras Vemos Cosas Y Hay Personas Que Ay Que Bonito Mira Es De Mi País Y Lo Traen Y Luego No Saben Por qué Es Que Lo Que Están Pasando Entonces Cuando Estábamos Alrededor De La Lumbre Dijo Pastor Pronto 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 Porque Vienen Vienen Ya Vienen Quien Viene Ya Vienen Pronto Y Le Dijo Ok Se Quitó La Y No Y Le Eché La Lumbre Y Dijo No Y Metió La Mano A La Lumbre Así Hermano Y Yo Tratando De Sacar En La Lumbre Y No Se Quemaba De Repente Yo Reprendí Lo Reprendí Cuando Lo Reprendí Salió Y Empecé A A Reprender Todo Demonio Que Estaba Allí Y Gritó Un Grito Fe Ah Cuando Hizo Así Todos Los Animales Que Estaban Y Los Perros Los Gatos Todo Animal Que Estaban Empezaron Todos Los Perros Empezaron A Labrar Los Gatos Comenzaron A Labrar Y Los Perros Todos Confundidos Amén Pero Las Gallinas Todos Los Que Estaban Ahí Empezaron Se oía Como Algo Feo Y De repente Él Estaba Gritando Y Ese día Fue Librado Totalmente No lo Digo Porque Yo Porque Es la Cosa Que Por eso Yo El Poder Que Dios Nos Da Y Por eso Era muy Importante Lo Que Le Preguntó El Apóstol A Estos Disípulos ¿Has Recibido El Espíritu Santo El Poder Por eso Estamos Nosotros A veces Estamos Nosotros Muy apenas No estamos Animados Estamos Desanimados Estamos Enfermos Estamos Y no Queremos Y andamos Allá Porque es que El Señor Y andamos En problemas Cuando Nos Dice Que El Señor Nos Ha Dado Todo Lo Que Necesitamos Para Tener El Poder Para Seguir Adelante El Poder Nos Da La Capacidad Para Hacer Algo La Autoridad Y El Derecho De No es Algo Bonito De Ver Yo Por eso Yo No Miro Ni Una Película Que Tiene Demoni O Que Tenga De Muerte De Muertos Que Se Resulta No 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 De Que Tengan Y Hay Unas Personas Les Dicen No A A Mi Me Me Gusta Ir Porque Todo Eso Que Lo Que Hacen Yo Lo Hacen En realidad Y Por eso Yo No Lo Lo Porque Yo Sé Que Es Demoni Y Cuando Una Persona Está Viendo Tal Cosa Lo Está Metiendo En Su Cuerpo Y Lo Está No Podemos Dormir En Esta Casa Dice En La Noche Ollemos Personas Que Están Hablando No Es Nadie Pero Ollemos La Televisión Se Aprende Se Aprende Solo Lo Apagamos Y Ya Nos Vamos A Acostar Y Se Aprende Otra Vez Dice Se Oyen Donde Las Puertas Se Están Cerrando Y No Es Nadie No Podemos Durmir Personas Vienen Hacia La Cama Y Se Sientan Allá A Los Pies De La Cama Y Ahí Está Y Lo Miramos No Podemos Ore Por Esta Casa Y Les Digo Yo Sabe Que Yo Voy Un Gir Y Orar Pero Estén Ustedes Porque Si Ustedes Siguen Haciendo La Misma Cosa Nunca Se Van A Ir Yo Le Estoy Diciendo Esto No No Más Por Demonio Si Cualquier Enfermedad De Lo Que Sea Usted Tiene La Autoridad Cuando Tiene El Poder Y Por Eso Era Muy Importante De Que Él Les Día Dicho A Los Discípulos Tal cosa En Lucas 24 49 Dice Ahora Voy A Enviarlos Lo Que Ha Prometido Mi Padre Pero Ustedes Quédense En La Ciudad Hasta Que Sean Revistidos Del Poder De Lo Alto Gloria a Dios Por ello En Segunda Timoteo 1 7 Dice Pues Dios No Nos Ha Dado El Espíritu De Tenidez Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio De Nosotros Tener Miedo No Él Nos Ha Dado Ese Poder Gloria a Dios Por ello En Hechos 1 4 Dice No Se Alejen De Jerusalén Sino Esperen La Promesa Del Padre Es Una Promesa De La Cual Les Ha Hablado Juan Bautizó Con Agua Pero Dentro De Pocos Días Ustedes Serán Bautizados Con El Espíritu Santo De Ser Sumergido De Que Cuando Seamos Sumergido De La Presencia Del Espíritu Santo Salgamos Empapado Completamente Cubridos Es Es Como Bautizados De Llegar Adentro Y Quiero Decirle Que Dice Necesitamos Que Ser Llenos Arropados Por Medio De Eso Vestidos En En El Espíritu Santo Es Muy Importante De Nosotros Saber Que No Es Por Eso Hermano Yo Quiero Decirle No Es Lo Más De Hablar En No Es Lo Más Y Muchos Dicen Ay Pastor A A Me Da Miedo Yo No Creio En Eso Sabe Que No Es Lo Que Nosotros Creemos Es Lo Que Dios Nos Ha Dado Es La Evidencia Cuando La Cuando El Policía Bueno Voy A Decir Eso Ojalá Que Nunca Le Pase Pero Cuando El Policía Lo Para Que Es Lo Que La Primera Cosa Que Le Pide La Identificación La Licencia Porque Eso Indica Es La Evidencia Que Es Usted Así Cuando Uno Es Lleno Del Espíritu Del Señor La Evidencia Es Hablar En Lengua Porque Sabe Que No Nomás De Hablar En Lengua La Evidencia Porque Hay Personas Que Pueden Hablar En Lenguas Y Muchos Me Han Dicho Y Dice Pastor Pero Cómo Esa Persona Puede Estar Acá Hablando En Lenguas Y Luego Allá Anda Hablando Mal De Personas Anda Hablando De Cosas Negativas ¿Cómo Puede Hacer Es Porque Hablar Lenguas No Es Totalmente De Ser De Tener Es El Espíritu Es Evidencia Que Lo Tiene Pero En realidad Es El Fruto ¿Verdad? Los Dones Que Uno Da Y Hay Que Nosotros Ver Esto Miren Las Ventajas De Estar Vestidos Y Sumergidos En El Espíritu Santo En San Juan Capítulo 14 Al Capítulo 16 El Señor Hace Esto Dice Del Espíritu Santo ¿Qué Es Nuestra Ventaja? ¿Qué Es Lo Que Por De Ser Lleno Harás Cosas Aún Mejores De Que Cuando Uno Es Lleno Del Espíritu Santo Harás Cosas Aún Mejores Segundo Tendrás Otro Ayudante No Estarás Solo Si Vas A Tener A Alguien Que Te Va A Ayudar Te Enseñará Todas Las Cosas Todo Lo Que Necesitamos No Hay Confusión Sabemos Nosotros En Nuestro Corazón Que Es Lo Que Es Necesario No Te Dejará Huérfano Estará Contigo No Te Vas A Sentir Solo El Espíritu Santo Te Va A Dar La Fuerza La Fortaleza Pero No Te Va Dejar Huérfano El Espíritu Santo Te Guiará El Espíritu Santo Dará Testimonio De Jesús Usted Va A Saber Que Es Del Señor Nunca Hay Confusión Hermano Es Del Señor Usted Lo Va A Saber Porque El Espíritu Santo Lo Está Guiando Él Ayudará A Traer Convicción De Pecado Y Rectitud Sabe Que Quiere Dicir Esto De Que Cuando Estamos En Mal Él Nos Trae La Convicción Y Cuando Nosotros Debemos De Ser Algo Bien También Trae Y No Lo Hacemos Trae La Convicción Cuando Nosotros Prometemos Al Señor Algo Entonces Nosotros Él Trae La Convicción Él Tomará Lo Que Es De Jesús Y Te Lo Declarará Y Luego Recibirás Poder La Pregunta Pues Recibirá Recibieron Ustedes El Espíritu Santo Cuando Hicieron Cree Y Sabe Que La Respuesta De Ellos Era No Ni Hemos Escuchado Que Es El Espíritu Ignorante Y Sabe Que Nosotros Podemos Leer Y Con Esto Voy A Terminar Pero Podemos Nosotros Decir Totalmente Decir Que Que Es Lo Que Ha Pasado Aquí No Lo Ha Recibido Ni Sabía Nada Del Espíritu Santo Cuando Es Uno Ignorante Pierde Mucho Se Habla De La Historia De Aquel Muchos Años Pasados Cuando Iban Iban A Otro País Y Cuando Iba A Otro País Se Le Dio El Boleto Y Le Dijo A Su Esposa Mira Yo Voy A Regresar Después Por Mucho Después Yo A Regresar Su Esposa Le Hizo Comida Para Llevar En Su Viaje Que Iban En Ese Barco Grandísimo Y Luego La Cosa Era Esto De Que Cada Día Él Miraba Que La Gente Entraba A Ir A Comer A Desayunar A Cenar Pero Él Se Quedaba Y Abría Su Lonche Y Él Comía Después De Mucho Tiempo Se Se Le Y Por Días No Comía Y Miraba Que Entraban Y Salían Y No Comía Él Por Ya Se Le Había Acabado Toda La Comida Después De Tanta Después De Enfermarse Ya Llegando Al País Donde Él Iba Llegó Muy Enfermo Y Cuando Cuando Le Dijeron Y Empezaron A Ver Porque Estaba Enfero No Había Comido Por Muchos Días No Había Comido Por Muchos Días Le Preguntaron ¿Por qué No Habías Comido Dijo Es Que Se Me Cabó La Comida Y Le Preguntaron Pero ¿Cómo Que Es Que Se Cabó La Comida Si No Tenía Comida Ahí En el Bar Grandito Y Dijo No No Yo No Yo No Pagué Por Eso Dijo ¿Cómo Que No En el Volento Ahí Tenía De que Toda La Comida Estaba Incluida En La Fernanda A veces Nosotros No Sabemos De Lo Que Tenemos En Nuestra Vida Y Somos Ignorantes Y Por Eso Por Eso Pablo Le Dijo ¿Qué No Han Recibido Ustedes El Espíritu Santo Cuando Fueron Salvos Tienen Algo Que Dios Les Está Ofreciendo Es Gratis Es Un Don Es Una Promesa Es Su Poder Es Lo Que Les Va A Ayudar Porque Es Que Nosotros No Lo No Lo Resimemos ¿Sabe Lo Que Estaban Ellos Perdiendo El De Ser Guiados Por Medios Del Espíritu A veces Estamos Muy Confundidos Porque No Sabemos Qué Hacer Pero Cuando Uno Es Lleno Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo Va a Guiar Ellos Estaban Perdiendo El Ayudo El Apoyo Del Espíritu Santo La Enseñanza Del Espíritu Santo De ser Dirigidos Por Medio Del Espíritu Santo De Oír El Testimonio Del Señor Jesucristo De La Convicción Y Todo Eso Trajo Debilidad Y ¿Sabe Lo Que Hizo Pablo Es No Los Dejó Allí Sino Los Los Invitó Y Puso Sus Manos Sobre Ellos Y Cayó El Espíritu Santo En esta Mañana Hermanos Yo Quiero Decir Esto Esta Pregunta Han Recibido Ustedes El Espíritu Santo Cuando Se Hicieron Creer Dice Pues Si yo La Recibido Pero Cuando Era La Última Vez Que Uno Necesita Que Ser Llenos Todos Los Días Ser Refrescado Llenos Todos Los Días Tener Ese Poder De Que Cada Demonio Tiene Que Temblar Que Cada Problema Cada Situación Cada Enfermedad Tiene Que Uyir Porque La Presencia Cuando Usted Llega Allí En ese Lugar Como Que La Presencia Del Señor Es Tan Fuerte El El Enemigo Tiene 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 Poder Pero No Tiene Más Poder Del Señor Y Ese Poder Se Le Ha Dado A Usted Por Medio Del Espíritu Santo Y En Esta Tarde En Esta Mañana Yo Quisiera Que Inclinar A Su Yo No Sé Cuántos De Ustedes Han Sido Bautizados Por El Espíritu Santo Y Necesitan Que Llenarse Otra De Refrescarse Pero Hay Unos De Ustedes Que No Han Recibido El Bautismo Del Espíritu Santo Y Sabe Por Que A veces Estamos En La Condición Que Estamos Débiles Porque No Tenemos Ese Poder Que Dios Nos Ha Dado Yo No Le Puedo Dar La Medicina Y Tomar La Medicina Por Usted Usted Tiene Que Hacerlo Si Usted Lo Quiere Usted Lo Va A Recibir Si Usted No Lo Quiere No Necesita Que Recibir Pero Hoy Este Día El Señor Quiere Dile Yo Quiero Llenarse Del Espíritu Yo Quiero Cambiar Totalmente En el Nombre De Cristo Jesús Padre Vinemos Delante De Ti Esta Pregunta Que Si Hemos Recibido El Espíritu Santo Cuando Fuimos Creyentes Es Es Importante Porque El Espíritu Santo Es Algo Que Necesitamos En Nuestra Vida Y En Esta Mañana Necesitamos Personas Llenas Del Espíritu Santo Hablar En Lenguas Es Importante Pero No Es El Poder El La Señal Y En Esta Mañana Yo Pido Señor Por Esta Iglesia Que Sea Llena De Espíritu Mire hermano Yo Quiero Dicirle Una Cosa Dios Me Ha Dado Este Mensaje Para Traerlo A Él Le Quiere Llenar Él Quiere Llenarlo Con El Espíritu Santo Usted Se ha Sentido Débil Se ha Sentido Como Que Ha Sido Derrotado Por Medio Del Enemigo Se Siente Solo Se Siente A lo Mejor Aparte En Esta Mañana El Señor Dice Déjame Llenarte Déjame Llenarte Con El Espíritu Hermano No Se Vaya De Este Lugar Si Se Llenó No Trate De A ver Evaluar Y Dicir Ah Pues Yo No Se Si Lo Creo No El Señor Nos Ha Dado Todo Lo Que Necesitamos Y En Esta Mañana Vamos A Venir A Este Lugar Y Vamos A Esperar Que El Espíritu Santo Venga Si Usted En Esta Mañana Necesita Que Ser Refrescado ¿Cuándo Es La Última Vez Que Usted En Realidad Sintió El Espíritu ¿Cuándo Era La Última Vez Que Usted En Realidad Pudo Decir Estoy Cubierto Estoy Totalmente Con El Espíritu Santo En Esta Mañana Yo Quiero Decirle Este Es Su Momento Aquí Le Esperamos Vengas Hermanos Si Yo Fuera Usted Yo Corriera Para Que Enfrente Dicir Señor Dame Lo Que Necesito Para Yo Ser Vencedor Dame El Espíritu Santo Para Yo Siguir Siendo Lo Que Necesito Que Hacer En Tu Nombre En El Nombre De Cristo Pase Rápidamente Pase 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 Si usted Necesita Que Ser Refrescado Vengase Si usted Necesita Por Primera Ver Recibir El Espíritu Santo Vengase En Esta Mañana Vengase Gloria Dios Vengase Aleluya Pase Para Que En Frente Dios Le Ha Dado Totalmente Toda La Información Ahora Es Para Usted Para Que Se Lo Reciba Pase Pase En Esta Mañana Si usted Necesita Que Es Refrescado Pase 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 Si usted Nunca Ha Recibido El Espíritu Santo En Esta Mañana Es Para Usted Es Un Don Es Una Promesa Es El Poder Que El Señor Le Ha Dado Hermano No Se Vaya De Este Lugar Y Recibir De Lo Que El Señor Le Ha Ofrecido En El Nombre De Cristo Jesús En El Nombre De Cristo Jesús A Ven Aleluya Aleluya Pase 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 Aleluya Gloria a Dios Aleluya En El Nombre De Cristo Jesús Ahorita Vamos A Hacer Algo Aleluya Que El Señor Que Haga Puse En Este momento Gloria Dios Dios Gloria Dios Sigan Pasando Sigan Pasando Amén Si no eres tan grande, si no eres tan grande, si nada no me elevas, me manda caído, si no eres tan grande. Y esto es lo que vamos a hacer Si usted nunca Ha recibido el bautismo En el Espíritu Santo De hablar en lengua Yo quiero que pase aquí en frente Si usted nunca ha hablado en lengua Si usted nunca ha recibido Todos son bautizados En el Espíritu Santo Gloria a Dios Amén Entonces esto es lo que vamos a hacer Esto es lo que vamos a hacer Si todos son llenos del Espíritu Santo En este momento yo quiero Que usted comience a hablar En ese lenguaje que el Señor ya ha dado Porque ese Mire, quiero decirle la cosa tan importante de ella Cuando nosotros estamos orando Y le decimos al Señor Señor, tú sabes que el diablo Ha tratado conmigo El diablo me trae por las greñas El diablo Mira, me está atormentando Está atacando mis hijos Está atacando El diablo está escuchando Y dice Ah, qué bueno Está afectivo Ah, pero cuando uno comienza a hablar En esa lengua del cielo Trae confusión al enemigo Que él no sabe lo que está pasando Pero el Espíritu Santo Está intercediendo Y están platicando El Espíritu Con el Espíritu del Señor Y todo lo que usted necesita El Espíritu le está diciendo ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor Que el Espíritu Santo En el principio Dice que iba sobre toda ¿Verdad? Antes de que Ser criado De criar todo Y luego le fue Y le dijo a Dios Exactamente lo que necesitaba Para Dios crear el mundo Así es Entonces en esta mañana Yo quiero que en esta mañana Yo no quiero Yo quiero que usted comience a hablar En ese lenguaje Para que el Señor Comience a refrescarlo Y darle a él Todo, todo Porque dicen aquí Que todos son llenos Del Espíritu Santo Y hablar en otra lengua Entonces yo quiero que comience A hablar en esa lengua Que el Señor Le ha dado en este momento Y si usted no es lleno Y pase para acá Para llorar por usted No tenga miedo Es algo maravilloso Amén Es usted Dios Cierre sus ojos Usted Dios Y comience a hablar Aleluya Comience a hablar en esto En el nombre de Cristo Jesús Come on church Abre su boca Y comience a hablar Come on Some of you haven't done this In a long time No la he hecho Curra básica La gloria está en el nombre de Cristo Jesús todos hermanos sigan orando en su lengua sigan orando en su lengua usted y Dios hablen lengua hablen lengua en esta mañana roba la vaca en el nombre de Cristo roba la vaca si eres aquí tan constante yo aquí es tan fuerte sobre mí y para otra mira, mira, mira un rebate de más y se va a encontrar esta mañana está cayendo Señor es sobre mí hermano no termine levante su mano comience a adorar al Señor en esa lengua que el Señor le ha dado aleluya el Espíritu Santo quiere romper todo aquello que ha estado entornando Él quiere romper y traer un avivamiento en su vida Él quiere librarlo Él quiere darle la tranquilidad Él quiere darle la paz aleluya 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 sigue hablando en su lengua que el Señor le ha dado aleluya 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 del Señor Amén. 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 Hemos venido a este lugar, Padre, dándote gracias. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo. Señor, en esta mañana nos has refrescado. Gracias, Señor, porque nos has llenado. Señor, yo te pido para que tú sigas llenándonos de tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, derrama tu Espíritu sobre tu suelo. Señor, en este momento, que no terminemos, Señor, sin ser llenos de tu Espíritu, tú nos has dado el Espíritu Santo. Y en este momento, yo te pido para que si nos des la vida, lo que te pido para que si nos despedida. Señor, yo te pido para que si nos despedida. Oh, gloria a Dios. 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 Que Dios me los bendiga en esta mañana. No se les olvide la oración mañana a las seis y media, el miércoles, la, 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 el servicio que tenemos en Peñazos Bisciculares. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga.